En la línea se celebra La correa descende A donde tocó tortito Y de milla domingo por la mañana El cabalote Narciso La torciteria realidad Fue discípulo viejico Y así como montón toca Vida mía y así toca Vida mía y así Vida mía y así Tiri tío Tiri tío Tiri tío A todos los merengueros y niños Y cuando acabé la línea la he cobrido de esa andana Y cuando acabé la línea la he cobrido de esa andana Y después tocó contigo domingo por la mañana Y después tocó contigo domingo por la mañana Domingo por la mañana Y saludario Y esto si romanticimos Si romanticimos Si romanticimos Si, 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 si Tira y tira, tira y tira No te mentira, no te mentira, tira y tira Y ahora Ahora me río yo Ay, hombre Ey Tío, tío Ey Si, si, si Tío, tío Hasta si tu es realidad, muy discípulo veñico Hasta si tu es realidad, muy discípulo veñico Así como más te toca, así toca va mirito Así como más te toca, así toca va mirito Ay, 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 ay Así toca va mirito Tío, Francisco Ey Ey Y si, si Yuta, yuta, yuta Ey Rafaela Revena, revena No hay tiempo arriba ¡Yuta, yuta, 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 yuta!